El contenido de la denuncia se encuentran en estas hojas. Se habla de 5 millones de bolivianos, el 5% de la licitación de los nuevos buses Pumacatares, que estarían entre las cuentas personales del alcalde Revilla, de la directora de adjudicaciones y del director del Servicio del Transporte Municipal de La Paz. Que de acuerdo a la denuncia que se ha presentado, hubieran percibido 5.124.676 bolivianos, que representaría el 5% del total de adjudicación del contrato, que ascendió a la suma de 102.493.520 bolivianos. Para esclarecer este hecho, el concejal del MAS, Jorge Silva, iniciará una investigación en el Ministerio Público para que se abran las cuentas personales de los funcionarios mencionados. Denuncias que va acompañada con una serie de elementos, como son fechas de contratos, contratos y otros elementos, es un indicio de que se hubiera cometido alguna irregularidad y eso abre la posibilidad para que el Ministerio Público inicie una investigación para determinar si evidentemente esta denuncia es cierta o es una denuncia temeraria y falsa. En las últimas horas, el alcalde de la ciudad de La Paz decidió cesar las disfunciones a la directora de adjudicaciones del municipio paseño y pedir un informe de las investigaciones iniciadas.